Mi nombre es Camila Mainz y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Fashion Tour. Los invito a conocer W Fitness Club y sus distintas sucursales. Conoce sus máquinas de último nivel y supérate. También nos acompañan nuestros amigos de Kleinus, especialistas en belleza y salud. W Fitness Club nos acompaña semanalmente en el bloque de moda de la Caja de Pandora en Canal La Red, producido por nuestra querida Rose Ferb. Comenzamos nuestro desfile en Caja de Pandora, por favor, y ella abre los fuegos. Camila, como siempre. Es tu meta ella. Recientemente premiado por ser un bloque de moda referente y ayudar a emprendedores, modelos y nuevos rostros. Lozada y W Fitness, bien nuestros modelos, por supuesto. Donde, semana a semana, Rose invita a emprendedores de moda a mostrar sus productos, diseños, propuestas, tendencias y creaciones. Te ves preciosa Camila. Y como ya saben, W Fitness Club está con nosotros en todas las ediciones de nuestro bloque de moda en la Caja de Pandora de Canal La Red. ¿Quieres sacar al máximo tu actitud y potencial? En este workshop intensivo de comunicación, pasarela, actitud y modelaje, podrás adquirir y desarrollar nuevas habilidades. Con un diverso e interesante temario, comenzando con la asesoría de imagen, con nuestra querida Cintia Bajardo, abogada y asesora de imagen, que te enseñará técnicas para potenciar tu imagen, como la colorimetría, con la finalidad de desenvolvernos mejor. Con nuestra actitud, creamos sinergias y tomamos decisiones. Una confianza auténtica es el fundamento para tomar resoluciones inteligentes, construir relaciones fuertes y comportamientos que nos acerquen a los resultados personales que queremos obtener en nuestra vida personal y profesional. También con Make Up y Higher Style, tenemos el equipo de belleza femenina, el cual trabaja en cada edición de los Fashion Night, con una gran experiencia para el cumplimiento de todos los objetivos. En pasarela, te enseñaremos los movimientos, buena postura, giros, coreografía, poses y video de desfiles. Y por supuesto, te irás con tu contenido audiovisual que va a ser generado durante el taller, fotografía y tu video personal. Además, tenemos charlas de mejora continua, oratoria y casting. En este workshop, te enseñaremos a enfrentar los retos con gran confianza, comunicarse con la aceptividad, ir por tus metas y aplicar estrategias para reducir las tarlas mentales negativas. Entender cómo funciona la industria del entretenimiento, para así superar un casting, desfilar en una pasarela, generar tus propios videos, hablar en público y posar en una sesión fotográfica. Además, las mejores alumnas poderán ser potenciadas por todo el grupo de actividades de Minds Group, siendo consideradas como profesionales en la industria. Y para finalizar el día, un desfile de cierre, en nuestros restaurantes asociados, en esta oportunidad, Papián, donde las alumnas podrán mostrar todo lo aprendido en este desfile, al más puro estilo de Fashion Night Tour. Te invitamos a contactarnos para conocer nuestras próximas fechas, para que puedas desarrollar toda tu actitud. Tuvimos una nueva edición de Fashion Tour en Vietnam, Discord y Vitacura, donde nos acompañaron distintas marcas como La Loré, Sastrería Caballier, Castell de Bota, Patas Negras y Chaquetas MA. En cada edición nos acompaña nuestro equipo de Minds Group. La Loré es una nueva marca de lencería exclusiva, diseñada y hecha en Polonia de manera. Artesanal y prodigiosa. Cada elemento de sus prendas han sido seleccionadas con una gran delicadeza, con los mejores estándares de calidad y cualidad. Todos los materiales utilizados están certificados y testeados, provenientes de Francia e Italia, cumpliendo la exigente normativa europea. Su colección es limitada y cada conjunto ha sido escogido con mucha precisión y cariño. Calidad, originalidad y exclusividad europea y hecha en Polonia por polaco. Materiales solo de Francia e Italia. Esto es La Loré. Otro protagonista fue Sastrería Caballier, presentado por Martín en Pasarela. Efectivamente Sastrería Caballier está en el mercado de la sastrería hace aproximadamente 10 años. Queriendo democratizar la alta costura con el perfecto balance entre precio y calidad. Y evidenciando los beneficios de un traje a medida, como los de Sastrería Caballier. Contamos con amplias telas y diseños tanto nacionales como importados. Es un diseño italiano, pero con fabricación nacional. Sastrería Caballier busca llegar a todos los públicos, teniendo trajes pre-caportet, hechos ya por talla con sus diseños, tallas especiales y novios. Con una completa exclusividad, sobre todo en sus cortes de tela y una atención 100% personalizada. Pero también conocimos a Confecciones Florencia, que se especializa en uniformes corporativos, atendiendo a entidades públicas, universidades, municipalidades, entidades bancarias, hoteles, entre otras instituciones. Obviamente fue un súper agradable participar en Fashion Night Tour. Creo que nos abre las posibilidades a los emprendedores, en el ámbito de la moda, a ser un poquito más conocidos. A que la gente pueda ver un poco más de cerca las cosas que hacemos en cuanto a tipos de prendas, diseños, colores, formatos, etc. Estén atentos a nuestros próximos capítulos de Fashion Tour, donde mostraremos más de moda, tendencia, gastronomía, lifestyle, emprendedores, modelos y nuevos rostros. También nos acompañan nuestros queridos amigos de Climus, especialistas en belleza y salud. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima edición de Fashion Tour.